¿Quién está grabando? Aquí hay que moverse ahora, ¿eh? Vamos a empezar a mover el tío. ¿Quién? ¡Gira, Antonio! ¡Gira! ¡Gira! ¡Hola! ¡Maca! ¡Elisa! ¡Elisa, Acacia! ¡Acacia! ¡Saludar! ¡Ah! ¡Hola! ¡Cosa locas de Martín todas! ¡Ah, tío! Vamos de putísimo, madre! ¡Mierda, abocada! ¡Socada a todos, chaval! ¡Gabrones! ¡Espitadores! ¡Estafadores! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Canta! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira! ¡Gira, gira! ¡Sí, ahí se ponen más graves! ¡Déjame la cámara! ¡Toma! ¡Cuidado, ponla, ponla con la cámara! ¡Un regalo! ¡Voy, voy, voy! ¡Cesada! ¡Estás grabando, ¿no? ¡Voy, por donde estás! ¿Y estas flores, estos balazóncitos o de esto? ¡Son míos! ¡Ya lo veo! ¡Joder, puta madre mía! ¡Eh! ¡Eres la puta hostia, eh! ¡Yo aquí! ¡Yo vengo aquí cuando me quiero encontrar con Bob Marley! ¡Vámoslo hoy a darlo todo, chicos! ¡Marley, la gente de puta madre está mal! ¡Vámoslo! ¡No, no, para este momento! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!